Al ser Andrés Tello un candidato congresal a Prista, califica el actual gobierno a Prista, pese al oscuro y se puede decir terrorífica situación del primer gobierno de García. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Yo creo que en los hechos concretos y reales este ha sido un gobierno que ha obtenido muchos logros. Creo que Alan García y el APRA pueden sentirse satisfechos de que en alguna oportunidad la población y nuestros enemigos políticos hicieron escarnio de nosotros por el tema del mal manejo económico que pudo haber en una situación muy complicada del 85 al 90. Lo que jamás podrán usar es enriquecerse. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, o en París o en Nueva York. Sin embargo, hoy día con creces hemos superado esta circunstancia. Hemos sido uno de los pocos países que el año pasado ha crecido, poco pero ha crecido. Dos países del mundo crecieron, China y el Perú. Fueron los únicos dos en medio de un contexto de crisis financiera internacional. Como todo tiene su lado bueno, también tiene su lado mal. Creo que no hemos tenido una política comunicacional adecuada que permita empatar estos logros con, en todo caso, el partido. Y el partido ha quedado medio relegado en este tema. Segundo, creo que nos ha faltado una mejor articulación con diferentes actores sociales para poder, como corresponde, utilizar o actuar políticamente en estos casos. Todo ha sido muy técnico. Y como era de suponerse, tuvo que pronunciarse y dar una explicación frente al alza de los precios de los alimentos de primera necesidad. ¿Por qué suben los precios? Suben los commodities. Maíz, trigo y azúcar. Son los arroz. Son los cuatro, digamos. Cuando los países están en una situación económica mejor, hay mayor consumo. Los precios suben. Tenemos una crisis, hay una crisis, pues, en los países árabes. Crisis política. Y tuvimos hace pocos años una guerra con Irak, que tuvo los países aliados con Irak. Y entonces se desbocó el precio del petróleo y, por lo tanto, de la gasolina y sus derivados. El azúcar, el trigo, también lo traemos, o lo traemos básicamente, salvo Argentina, lo traemos de los países del hemisferio norte. Y el hemisferio norte está en invierno. Es una situación estacional, por lo tanto, el trigo y el maíz escasean y son más caros. Ellos están en invierno. Europa, Estados Unidos, consumen más combustibles. El mayorista también saca su tajada. Y el minorista redondea el precio porque dice, no vaya a ser que suban. ¿No? Y entonces, al final, el que paga el pato es el consumidor, el pueblo. Y entonces, ahí sí creo que ha habido un error, y lo digo fraternalmente, que no hemos implementado ningún mecanismo que no sea tan drástico, tal vez. Pero hemos podido dar más presupuesto al INDECOPI, por ejemplo. ¿Usted cree que ha sido esto un error de labra? Sí, lo reconozco. Creo que ha sido un error. Es mi punto de vista personal, en todo caso. Nunca el grifo baja el precio. O sea, siempre lo subía o lo mantenía.